Todo lo que quiera pícalo sin problema Te juego al cuerpo a cambiar el sistema Te quiero ahora, yo no te quiero luego Veo el fronteo, dame un fuego Check, 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 sé que quieres que me pegue Y tú la ves y te ves en la boca Te estoy mal de cuenta que cada vez que me ves te vuelves Roca, sé que no me pongo a mi casa ¿Qué te pasa? Te quiero sin ropa Que me, que me, que me di cuenta que cada vez que me ves te vuelves Roca, quiero llevarte por mi cama porque el tiempo pasa Te quiero sin ropa, que me, que me, que me di cuenta Que cada vez que lo hago te vuelves Se siguen sentí ahora pegando por su piel Se pone contento que yo sí se lo hago bien Sabe mucho, 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 pero nunca dicen que nunca se deja Nunca se deja joder Paladino que más mojo loco y no te pa' juego El deseo que bachada lo que es bola de juego Esto huele a todos los pies por la gente Se sigue perdiendo la cocina y aquí seguí por encima ¿Qué pasó mami? Llegaron los que son gay Pero lo que quieras píbelo sin problema Tengo de alcohol pa' cambiar el sistema Te quiero ahora, yo no te quiero luego Deja el trote hoy, como no fuego Check, 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 check Sé que quieres que me pegue Y tú la ves, me ves en la boca Es que me di cuenta que cada vez que me ves te vuelves Loca, siempre me pasa y pa' mi casa Me quiero que me pasa Me quiero sin ropa Que me, que me, que me di cuenta que cada vez que me ves te vuelves Loca, quiero llevarte pa' mi cama porque siempre pasa Me quiero sin ropa Que me, que me, que me di cuenta que cada vez que el vaco te vuelves Yo sigo encendido navegando por sus pies 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 Ella quiere visionar, sentirse poderosa Intentarse otra cosa pa' no estarle exorosa Allá por Saturno, inundado de humo Sacando los nudos, le cifre la vacuna Inaspidema 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 Hey! 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 Te besé la boca Te di cuenta que cada vez que me ves te vuelves Loca Se piensa conmita Inaspidema Me ad Tamara solutions Me崩 Me, que me, que me di cuenta que cada vez que me ves te vuelves Loca Se piensa conmita Se piensa conmita Inaspidema Me adjem Me adjem Me adjem Loca Que me, que me, que me di cuenta que cada vez que me ves te vuelves loca. Quiero llevarte para mi cama porque el tiempo pasa dinero sin ropa. Que me, que me, que me di cuenta que cada vez que lo hago te vuelves loca. Oye, oye, oye... Del violento. Dime que juego. Ey! Gente, la jota, papi. Pueblo de fuerte. Yoni. Los mismos de ellos aquí si que coges polvo porque son unas mierdas. No tiene bala loca. Tira de frente, va a hacer los cantos. Saluda a la gente que está llamando el odio or las, distribuyendo el Stack por ahí. Mami, vacilando Mami, vacilando Mami, vacilando Mami, vacilando